Nos encontramos aquí en la ciudad de South California, platicando con el contendiente en 140 libras, José Chon Cepeda. Un nuevo inicio, una nueva etapa para ti, con un nuevo equipo. ¿Cómo has estado, Chon? Sé que tienes una pelea próximamente con este muchacho, Richardson Hitchin. Sí, así es. Estamos ahorita con Manny Robles entrenando durísimo. Me ha gustado hasta ahorita, a mí, a mi hermano, a todo el equipo, nos ha gustado muchísimo el trabajo. Aquí sí se trabaja duro. Y estamos contentos y pues ya esperando el 23 de septiembre, que va a ser la pelea contra Richard Hitchin. Es una pelea difícil, pero pues por eso estamos aquí con Manny, porque queremos avanzar, queremos seguir avanzando. Y esa es la pelea que buscamos, porque sabemos que esa pelea nos va a dar otra oportunidad de título mundial. Un muchacho invicto, 16-0. Muy buen prospecto de Matchroom Boxing. Ahora estás trabajando con ellos. Te felicito por esa nueva etapa también contigo. Así es que ya quedó atrás lo que pasó con Regis Progray, la pelea que tuviste con el peleador de India. Muchas personas no les gustó. ¿Qué tú opinas de lo que dijo la gente? Sí, no. Para ser sinceros, a mí tampoco me gustó. ¿Qué pasó, Chon? No sé, un peleador muy, muy difícil. Nomás vino a correr cuando me acercaba, me agarraba. Muy, muy difícil un peleador así. Y sí me hizo mirar mal, definitivamente. Pero como dices, esta es una nueva etapa. Esta pelea la estamos haciendo para volver a ser contendientes por el título mundial. Vamos a pelear por el IBF internacional y el WBC. Y título regional. Y el WBC Silver otra vez. Así que de ganar esta, pues ya estamos ahí otra vez para una revancha muy probablemente con Progray, si todavía es campeón. ¿Tú qué piensas hablando de Progray, de esta pelea que tiene probablemente pactada contra Devin Haney? ¿Qué pasaría? Una pelea muy difícil para los dos, sí. Una pelea muy difícil, pero sí creo que muy probable Devin Haney. Devin Haney es un peleador que es muy inteligente, muy rápido y no se cansa. Así que creo que se le puede complicar mucho a Progray. Pero igual, no sé quién ganaría eso. ¿Cómo fue el proceso, Sean, de elegir ahora a un nuevo entrenador? Sé que has entrenado con los mejores. Tuviste una pelea en tu esquina a Freddie Roach. Ahora vienes con un señor también muy respetado en este ambiente del boxeo como lo es Manny Robles. No, nosotros ya teníamos en la mira a Manny Robles desde hace mucho. Las cosas no se daban por una razón u otra, por los promotores. Me decía, eh, ¿sabes qué? Vente con él o vente con este. Entonces, por eso no se daba, pero yo ya sabía, tenían en mente, ya sí, sí, mucho a Manny Robles. Y esta pelea, después del indio, le dijimos, ¿sabes qué? Pues hay que cambiar, ahora sí vámonos con Manny. Y sí, es otro rollo de que aquí se entrena duro. Entonces, le ganas a Richardson Hitchens. ¿Hay plática de que tú puedes conseguir la revancha con Richardson Hitchens? Definitivamente, definitivamente. Richardson Hitchens es un peleador que está arriba en la empresa de Matchroom. De ganar esa pelea me garantizaron muchas cosas. Como te digo, es el WBC Silver que ya es un paso abajo del campeonato mundial. Entonces, eso es lo que se necesita hoy en día. Pelear, no nomás hablar, ¿no? Como muchos lo hacen, pero pelear con los prospectos, con los que van para arriba. Así que esta es una pelea que si de ganar, la siguiente pelea es casi casi el campeonato del mundo. Entonces, esos contendientes que están arriba de ti, no pasarías tú por ellos, dirías directamente. Sí, claro, ¿no? Sí, como te digo, Richard Hitchens es el número uno en el... En Matchroom, en la empresa de Matchroom lo tienen como... Es un peleador invicto que va a llegar a grandes cosas. Así que de ganar, de ganar esta pelea ya está. ¿Tú le arruinarías los planes? Claro, claro. Y eso es el... De eso se trata, ¿no? Sí, 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 de eso se trata. A eso vamos. De verdad. Chon, para acabar esta entrevista, porque sé que vas a entrenar muy duro este día. Faltan unas semanitas para tu pelea. ¿Qué le dirías tú a esa fanaticada que te vieron perder con Regis Pro Gay? Y tú, yo sé que tú tienes para más y quieres esa cuarta oportunidad de título mundial. No, pues que seguimos aquí. Seguimos muy contentos, entrenando muy duro con... Ahora, nueva etapa con Manny Robles y van a mirar mucha diferencia. Van a mirar a un José muy enfocado. De hecho, más enfocado que nunca. Así que ahí va a haber chonce pedo para rato. Esa pelea histórica contra Iván Borán, que a nadie se le olvida. ¿Tú quieres que te recuerde a esa persona? Llegar a un campeonato y dar ese espectáculo que dice. Claro, es lo que me falta. Ya hicimos pelea del año, hicimos pelea viral contra José Barra. Pero me falta el título, así que no estamos descansando hasta que si Dios quiere lo conseguimos. Y pues a ver qué pasa ahí. Muchas gracias. Son las palabras de José Chon Cepeda. 23 de septiembre contra Richard Swann Hitchin. Gracias. Presmitido por Dazón. Muchas gracias. Gracias. Gracias.